No te vayas, quédate aquí conmigo en la playa Es privada, yo la apago Pégate boca con boca Te toca tu boca, yo yo ni lo a la roca La roca, los pesas mirando Y tú y yo sin ropa Provoca que yo me vaya a lo loco Y tú loca, su mami Pégate boca con boca Te toca tu boca, yo yo ni lo a la roca La roca, los pesas mirando Y tú y yo sin ropa Provoca que yo me vaya a lo loco Y tú loca, su mami Pégate boca con Boca pa' que te pegue Dime qué hago, qué es lo que quieres Pa' que en el pejo te quede Vamos a pasar pa' estos weekendes Tú y yo, haciéndolo En la playa arena y sol El iPhone lock, te echo sunblock De los estrellos Se te nota el G-string Y te doy un wish me Don't leave me Pégate boca con boca Te toca tu boca, yo yo ni lo a la roca La roca, los pesas mirando Y tú y yo sin ropa Provoca que yo me vaya a lo loco Y tú loca, su mami Pégate boca con boca, su mami La roca, la roca, la roca La roca, los pesas mirando Y tú y yo sin ropa Provoca que yo me vaya a lo loco Y tú loca, su mami Pégate boca con Bueno, bueno, familia Esto es lo último del Salco El disco más pegado de este verano 2024 Esto es Sakura Yo quiero hablar a todo el mundo Con la mano arriba La mano arriba Yeah, Salco